Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos y a todas los compañeros y compañeras, particularmente desde abajo. Bueno, como ven, estoy protegido, pero no quiero estar así. Creo que es el momento de ser humanos, cuidarnos, pero ser como fuimos siempre. Bien. Entonces, hoy voy a dedicarme ya no al análisis de lo que está pasando en abstracto, sino a los movimientos sociales. Fíjense ustedes que cuando comienza la pandemia de coronavirus, en el mundo estábamos en un momento de un ascenso muy fuerte del movimiento de mujeres, del movimiento feminista. Acababa de suceder el 8 de marzo. Había sucedido poco tiempo atrás el levantamiento popular de Ecuador. Estaba en curso el levantamiento popular en Chile y el levantamiento en Colombia, que nunca terminó. Y acabábamos de ver momentos importantes de movilización social en Haití, en Nicaragua y en otros países. Y también estábamos en un periodo importante de crecimiento de los movimientos de los pueblos originarios y de los pueblos negros de América Latina. O sea, un periodo de enorme ebullición y de enorme activismo social colectivo. En ese momento cae, no llega la epidemia, la pandemia de coronavirus. Entonces, evidentemente, los movimientos siguieron activos, siguieron actuando y lo siguen haciendo. He consultado amigos y amigas estos días de varios movimientos, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, de los movimientos indígenas o vinculados a movimientos indígenas de Ecuador, de Chiapas, de Colombia. He hablado con montones de gente de Brasil, de grupos que viven en favelas, del movimiento de las asambleas territoriales en Chile, en Argentina, en Uruguay, en la Ciudad de México. Y más o menos tengo, no un gran panorama, pero sí un pequeño panorama de lo que está sucediendo. Entonces, quiero comentarles un poco lo que veo. Es muy distinta la actividad de los pueblos en la ciudad que en las áreas rurales. En las áreas rurales, los movimientos, los pueblos originarios, en general han decidido cerrar sus comunidades, cerrar sus espacios, al tránsito rural urbano, con la conciencia de que hay que protegerse y de que el virus viene de la ciudad hacia la comunidad. Eso fue lo que decidió el EZLN muy rápidamente, cerrar los caracoles, decretar el alerta y concentrarse en el cuidado dentro de los caracoles, dentro de las comunidades y los municipios. Pero también es lo que han hecho los NASA, MISAC del sur de Colombia, en el Cauca, donde el CRIC ha decidido, con decretos incluso de los resguardos, de los cabildos, cerrar los espacios. Y también en Ecuador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero esa necesidad de protegerse, ¿verdad? De poner un límite, aquellos que pueden poner límite, guardia indígena, formas de protección de la comunidad, pero también porque al ser territorios, ¿verdad? Porque al ser espacios territoriales, tienen agua, tienen tierra, tienen alimentos y tienen un trabajo de salud ya de mucho tiempo, lo que les permite trabajar en esa dirección de clausurar temporalmente el vínculo urbano-rural. Y dentro de sus espacios, esto lo hablé con la compañera Dilei, del Movimiento Sin Tierra, de Paraíba, un estado del nordeste brasileño, y con otros espacios, dedicarse a fortalecer la producción de alimentos, ¿verdad? Me decía una compañera de Sancris, de Soval de las Casas, que en territorios zapatistas hay un fuerte trabajo de salud, de cuidado, donde ya tienen clínicas, donde ya tienen hospitales, pero además de la alimentación, de diversificar la alimentación, de las frutas, de las verduras, porque también son elementos que contribuyen al autocuidado y al fortalecimiento en las familias de las defensas ante la pandemia. Entonces, ese es un poco el panorama que uno tiende a ver, ¿verdad? En el territorio, donde hay territorio, los movimientos tienden a cerrarse para poder defenderse, para poder bloquear la llegada del coronavirus a la ciudad. En las zonas urbanas, bueno, en las zonas urbanas es mucho más diverso, mucho más complejo, y lo que está sucediendo es muy distinto allí donde hay organización de donde no la hay. Yo voy a empezar por Montevideo, donde vivo. En un recorrido hemos visto que han surgido entre 70 y 100 ollas populares en los barrios de Montevideo. Montevideo es una ciudad de un millón y medio de habitantes con el área metropolitana, y han surgido decenas de ollas populares, muchas de ellas creadas por los sindicatos, que también distribuyen bandejas o distribuyen bolsas con alimentos, o creadas por los propios vecinos. Algunas creadas por una instancia, digamos, comercial, un pequeño supermercado, un restaurante del barrio, que han creado estas ollas populares para garantizar que la población que no puede, pueda comer. Como ustedes saben, nuestras sociedades en América Latina tienen como tres pisos, ¿verdad? El sector de arriba, que es el 1%, más la burguesía, más la clase media alta, ¿verdad? Que tienen recursos, que son los que normalmente se mueven, tienen carro, viajan, suben aviones, o sea, los que tienen una gran movilidad y espalda recursos, ahorros y propiedades para solventar eso, que puede ser el 10-15% de la sociedad. Luego, una enorme capa de clases medias, que puede ser el 40% de la sociedad, que son los que tienen empleo, los profesionales, los docentes, los funcionarios estatales, que tienen un salario, que normalmente a lo largo del tiempo con ese salario han podido comprarse una vivienda, también un carro a veces, se reflejan en la clase media alta, en la burguesía, y ese sector, bueno, está encerrado en sus casas, muy asustado, porque al ser clase media, tienen el temor de que cualquier cosa los haga caer en la clase popular, y entonces están encerraditos, miran por la ventana, cuando ven a alguien transitando por la calle, llaman a la policía, les hemos bautizado policías de balcón, ¿verdad? Y después está el último tramo de la sociedad, que puede ser el 40-50% de la sociedad, que son los sectores populares, trabajo precario, vendedores ambulantes, informales en general, que dependen de que vendan algo, de que hagan el dinero del día para poder comer. Están una semana sin trabajar y directamente pasan hambre. Ellos no tienen carro, no tienen sociedad, no tienen propiedad, no tienen respaldo económico, y se vive al día. Bueno, entre esos sectores es donde estos trabajos de los sindicatos, o de vecinos que hacen ollas populares. Un caso particular es el de Buenos Aires, donde las parroquias se han abierto. Buenos Aires es una ciudad de 12 millones de habitantes, donde hay una capital que tiene 3 millones, y luego 8 o 9 millones alrededor, que es el sector popular bien pobre. Bueno, en ese sector hay los puras villeros, que se dice han abierto las parroquias para convertirlas en comedores, y en centros de distribución de alimentos. Pero también hay vecinos, ya organizados en movimientos, que tenían sus comedores populares, que los han multiplicado, en una situación a la que el Estado llega con muy pocos alimentos y mucha policía. Y una situación distinta es en las favelas de Brasil, yo estoy más en contacto con las de Río, la Maré y el Alemao, donde hay grupos de jóvenes que se han dedicado a algo tan elemental como comprar jabón, gel, alcohol, porque la salud, la sanidad, la seguridad sanitaria en esos lugares es muy frágil, porque hay poca agua. Entonces ellos me contaban, nos piden que nos lavemos las manos, si no hay agua en las casas, ¿qué hacemos? Entonces ahí la distribución de alimentos es más precaria, pero también hay otros factores que inciden como los paramilitares, la policía militar, el tráfico de drogas. Es una situación bien compleja y que no admite una fácil resolución, pero hay pequeños colectivos trabajando. Y luego quería hacer una pequeña informar sobre lo que están haciendo en otros lados. En Santiago de Chile, las asambleas territoriales, hay unas 200 asambleas territoriales, coordinadas, en la coordinadora de asambleas territoriales, que sigue funcionando, que sigue convocando acciones, que estos días han hecho algunas de ellas iniciativas como esta, que es vender dos bolsas de comida con más o menos alimentos, diferenciada, donde los llevan a las casas. O sea, la asamblea territorial se ha volcado también al tema de la alimentación, al abastecimiento barrial, esta es en Plaza Bogotá, que es uno de los barrios, y siempre buscando el abastecimiento alternativo y popular y el respaldo de un abastecimiento en productos vegetales, en frutas, o sea, no solo en productos secos, sino en cebolla, ajo, tomate, zanahoria, papas, o sea, en productos frescos. Entonces, ese es otro elemento que es bien importante. Pero también hay barrios que están organizados desde hace mucho tiempo, y quiero traer un caso que a mí me produce mucha alegría, que es en la Ciudad de México, la Organización Popular Francisco Villa, de la Izquierda Independiente, que ha hecho una enorme cantidad de cosas, estos son nueve asentamientos, nueve barrios, algunos como la comunidad Capatzingo en Iztapalapa, que son 600 familias, otras de 50 familias, son nueve, en donde han ido tomando decisiones importantes. Primero han ido consultando brigada por brigada en cada uno de los espacios, de los barrios, barrios que ellos cierran, ¿verdad? Y han hecho una lista de prioridades, entonces han hecho un taller para elaborar gel desinfectante, otro taller para elaborar cubrebocas, para trabajar, porque tienen guardias en las puertas, para trabajar cómo es el cambio de guardia y la desinfección de la guardia, porque la guardia permite o no la entrada de personas. Ellos han hecho una encuesta interna, un censo, en donde no solo censan a las personas que están viviendo en ese momento, sino cuáles son sus prioridades, y descubrieron que por orden la principal prioridad es la economía, porque son sectores populares que dependen de la venta informal. En segundo lugar, recién la salud, y en tercero la violencia, porque muchos de estos trabajadores han sido despedidos y la precariedad está llevando a situaciones de violencia. Entonces, la Comisión de Salud, la Comisión de Información, están muy organizados, han tomado medidas, entre ellas, como mencioné, un acopio de medicamentos, un acopio de alimentos, crear un comedor popular, estoy leyendo lo que ellos me informan, a través de este papel que les mostré. Ellos tienen radio y periódico en los asentamientos, entonces se han dedicado a una fuerte información, no solo de la salud, sino de los problemas que puedan surgir en la convivencia y en las familias, ¿verdad? Porque el riesgo de violencia doméstica, cuando estamos todos encerrados, aumenta, y tienen unas bocinas, unos parlantes en el barrio, donde ante cualquier emergencia, incluso violencia doméstica, ponen en alerta a la comunidad. Y una de las tareas que se proponen, me hizo la subrayer porque me hizo mucho sentido, es trabajar nuestras emociones. Si estamos un mes, dos meses encerrados, necesitamos hacer, no solo un comedor comunitario, sino un espacio para que los niños jueguen, para que los niños puedan intercambiar, para que los niños y las niñas puedan trabajar sus afectos, sus vínculos, ¿verdad? Y también impulsan, ya en otro sentido, el trabajo con la medicina alternativa. No solo la medicina tradicional, sino la medicina alternativa, lo cual me parece un acierto bien importante. Seguramente se me queda alguna experiencia en el tintero. Un compañero de una favela me dice, me manda una frase en un texto que elaboró él, sobre lo que están viendo en estos días en la favela, en la cual dice que, voy a leer, Bueno, ahora no la encuentro, pero básicamente dice que la pandemia actúa como suele actuar la policía cuando entra al barrio, metiendo mucho miedo, haciendo que la gente se meta en las casas. Entonces, ese diálogo que hace él, la policía, con la pandemia, me hace mucho sentido en cuanto a qué, al cuidado comunitario. El sistema nos dice, quédate en tu casa. El sistema nos dice, enciérrense. Y eso está bien para las clases medias. En mi casa, soy de clase media, somos tres personas en una casa normal. Las clases medias normalmente viven dos, tres personas, quien no vive solo o sola. Pero en los barrios populares, son ocho, diez personas, en una casa muy precaria. No cada persona tiene una computadora como en las clases medias. Lo mismo en una familia que hay ocho, hay una o dos computadoras, y los niños tienen que andarse tironeando para ver quién usa la computadora. Entonces, lo que quiero decir es que el amuchamiento, cuando somos muchos en una casa, en una vivienda precaria, ahora que viene el invierno, hoy Montevideo, miren lo que es Montevideo hoy, ¿verdad? Lluvia, frío empezó el otoño, feo. Entonces, estamos en una situación distinta según qué sector social estemos hablando. Cuando la casa es cómoda, tiene ventilación, calefacción, lo que sea, aire acondicionado, es una cosa. Cuando somos muchos en condiciones precarias, sin estar la comida asegurada, ¿cómo le podemos decir a esa familia, quédate en tu casa? Le tenemos que decir, cuídate, cuídate mucho, pero comunitariamente vamos a resolver nuestros problemas. Y si no los resolvemos comunitariamente, vamos a estar en una situación de enorme fragilidad, ¿verdad? Vamos a estar en una situación en la cual van a ingresar los virus en nuestros espacios, y no vamos a tener mecanismos para combatirlos. No vamos a tener mecanismos para solventar esa situación, porque la clase media tiene mecanismos para ir al hospital, tiene coche, sabe dónde ir, cómo ir, y muchas veces tiene salud privada. Pero los sectores populares, la salud pública estaba rotada, y lo estará más en los próximos meses, darle importancia a la pandemia, darle la importancia que merece la enfermedad, cuidar la casa, limpiar la casa, hacer espacios nuevos, cuando digo espacios nuevos, digo capaz que dedicar una parte de la casa a los niños, y otra parte de la casa a los mayores, y otra parte de la casa a la tercera edad, a los adultos mayores, para que estén más tranquilos y confinados. Hay que ver cómo resolvemos dos temas básicos, agua y alimentos. Agua y alimentos, las dos cosas. Si no se pueden resolver familiarmente, que es muy común, hay que ver comunitariamente cómo lo resolvemos. Si tenemos un trabajo previo, lo vamos a hacer mucho mejor que si no lo tenemos. Y además, hay que mantener el vínculo comunitario. Es necesario mantener y sostener el vínculo de la comunidad. Porque si las clases medias se salvan solas, como no aconsejaba Paulo Freire, los sectores populares no se salvan solos, no nos salvamos solos, sino junto con otros. Como dicen, una mano lava otra mano, ¿verdad? Los haitianos dicen eso. Entonces, nosotros necesitamos de la comunidad, necesitamos del vecino, de la vecina, del intercambio. Si mantenemos los cuidados, la higiene, etc., y podemos cocinar en colectivo, mejor. Tres, cuatro, diez familias, no importa. Porque para sostener este aislamiento en un largo tiempo, no lo sostenemos, porque el Estado nos está empezando a fallar y nos va a fallar cada vez más, no lo sostenemos individualmente cada persona o cada familia. Eso, insisto, es para las clases medias, para los sectores populares es imprescindible el vínculo. Es imprescindible. Y si tenemos dos metros de tierra, o hay que levantar alguna baldosa, y podemos cultivar algún tomate, alguna papa, tanto mejor. ¿Por qué? Por dos razones básicas. Una, porque necesitamos volver a amigarnos con la tierra, volver a amigarnos con el cultivo, con las plantas medicinales, recuperar el saber hacer del autocuidado y del cultivo de la tierra. Y además, porque capaz que nos hace falta tener alguna gallina, algún cultivo para tener huevos, para tener una papa, para tener algún elemento para vivir. Con todo esto, lo que quiero decir es que hay que pelear, la principal pelea hoy no es en la calle, no es en la manifestación. Las familias campesinas, las familias indígenas, históricamente, han autogestionado sus vidas, porque tienen un territorio y una tierra, y un agua. Nosotros en la ciudad lo hemos perdido. Tenemos que trabajar y reflexionar colectivamente cómo vamos a hacer para autogestionar nuestras vidas de aquí en más. Porque de eso va a depender nuestra vida. Porque hoy las ciudades son cárceles a cielo abierto. Y en los barrios populares se amontonan los patrulleros, se amontonan los policías, porque saben que ahí es donde va a surgir la indisciplina. Para ellos la indisciplina es que los jóvenes salgan a la calle. En Buenos Aires estoy cansado de ver y de que me cuenten jóvenes apaleados por el simple delito de salir a la calle en casas que no pueden estar prácticamente. Entonces, cuidado. Quienes nos están diciendo quédate en casa no están en sus casas. Están en el canal de televisión o en lugares muy cómodos. Pero cuando uno tiene techo de chapa, cuando uno tiene el suelo de tierra y se llueve la casa por todos lados, quédate en casa. ¿Qué me estás diciendo? ¿Verdad? Me estás diciendo muérete solo, aislado, y eso es lo que nosotros tenemos que rechazar y lo que tenemos que luchar. María Galindo habla de la desobediencia. Quizá lo que nos salve en el futuro es la desobediencia. El ser obedientes nos condena al aislamiento, a la soledad, al no tener a nadie cuando lo precisemos y a no ser capaces y a no ser capaces de dar una respuesta colectiva cuando el sistema nos siga ahogando y ahogando. ¿Por qué? Porque esto recién comienza. Para los sectores populares, su vida siempre ha sido una epidemia, ¿verdad? Un pandemonium. ¿De qué voy a comer hoy? ¿Verdad? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué van a comer mis hijos hoy? Esa es la vida cotidiana de los sectores populares urbanos de siempre. Entonces, eso no lo vamos a resolver más individualmente. Y quien crea que lo va a resolver individualmente está en un grave error. Lo vamos a resolver colectivamente con todos los cuidados que debamos tener en este periodo en el cual la pandemia es parte de la guerra que nos han declarado los de arriba a los de abajo. Muchas gracias. Espero haber sido de cierta utilidad y les mando un abrazo enorme desde aquí, desde una lluviosa, gris y oscura Montevideo, pero con la alegría en el corazón de seguir en contacto con todas y todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!